Escuchalo El guaychaombecil, ¿qué me pasará? Quizás mi cholita me traicionará Cuando el río suena, piedras traerá Siempre me persigue la fatalidad Siempre me persigue la fatalidad El guaychaombecil, ¿qué me pasará? El guaychaombecil, ¿qué me pasará? Quizás mi cholita me traicionará Quizás mi cholita me traicionará Mi perrito, ¿qué pena me da? Mi perrito, ¿qué pena me da? No hay cosa más triste que la soledad No hay cosa más triste que la soledad El guaychaombecil, ¿qué me pasará? El guaychaombecil, ¿qué me pasará? Quizás mi cholita me traicionará Quizás mi cholita me traicionará ¡E Vamos, chat, 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 chat Mi perrito, huya, ¡qué pena me da! ¡Escucha! Mi perrito, huya, ¡qué pena me da! No hay cosa más triste que la soledad No hay cosa más triste que la soledad Si no me quieres ahora, tampoco lo harás mañana Tienes la cara bonita, pero sigues con tu mano Si no me quieres ahora, tampoco lo harás mañana Tienes la cara bonita, pero sigues con tu mano Y la mano se arriba toda la noche, la mano, la mano se arriba Si no me quieres ahora, tampoco lo harás mañana Tienes la cara bonita, pero sigues con tu mano Si no me quieres ahora, tampoco lo harás mañana Tienes la cara bonita, pero sigues con tu mano Y la mano se arriba, ¡eh! 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 ¡ Una vueltasita, una vueltasita, 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 vueltasita Se acabó Se cansaron Seguimos Y te canta Proyección Estar Con cariño Zapatea, zapatea, zapatea Vamos Andrés Con sentimiento, vamos, cántala Voy caminando por mi cerrito, voy pastoreando mis ovejas Voy caminando por mi cerrito, voy pastoreando mis ovejas Que la quebrada que fuerte brame el agua que corre arrollando va Que la quebrada que fuerte brame el agua que corre arrollando va Cholita linda, prenda, querida, dame tu poncho de colores Cholita linda, prenda, querida, dame tu poncho de colores Que la borrasca ya se avecina va a llover Que la borrasca ya se avecina va a llover Cholita linda, prenda, querida, dame tu poncho de colores Voy caminando por mi cerrito, voy pastoreando mis ovejas Voy caminando por mi cerrito, voy pastoreando mis ovejas Que la quebrada que fuerte brame el agua que corre arrollando va Que la quebrada que fuerte brame el agua que corre arrollando va Cholita linda, prenda, querida, dame tu poncho de colores Cholita linda, prenda, querida, dame tu poncho de colores Que la borrasca ya se avecina va a llover Tu rocholita linda, prenda, prenda, querida, dame tu poncho de colores ¿Cómo dice? Ahí en la loma vive mi chola, cura con un tozo al peca Desde lo lejos se ve su choza, entre la roca suca y caña Ahí en la loma vive mi chola, cura con un tozo al peca Desde lo lejos se ve su choza, entre la roca suca y caña Y la huma se arriba, y la huma se arriba, y la huma se arriba Punta, punta, muertecita, dale, 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 dale Punta, punta, muertecita, dale, dale, dale Ahí en la loma vive mi chota, muda con gusto su alberca Desde lo lejos se ve su choza, y entre la roca su caicay pan Ahí en la loma vive mi chota, muda con gusto su alberca Desde lo lejos se ve su choza, y entre la roca su caicay pan Y la beba se rida, y la beba se rida, y la beba se rida Punta, punta, puñecita, punta, punta, puñecita ¡Eso! ¡Al río de nuestro! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué rico se acabó! ¡Ajá! ¡Para mis amigas de Manny Music Producciones! ¡Girafanda! ¡Viva! ¡Ajá! ¡Yo pregunto!